Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Pues yo sé que en tu vida me alabanza mi adoración Pues yo sé que en tu vida me alabanza Mi adoración Pues yo sé que en tu vida me alabanza mi adoración Yo te daré mi Señor porque tú cambiaste a mi vida Yo te diré que solo Dios me puede perdonarte Música Yo te diré que solo Dios me puede perdonarte Yo te diré que solo Dios me puede perdonarte Música Música Yo te diré que solo Dios me puede perdonarte Yo te diré que solo Dios me puede perdonarte Música 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 Por darme esta vida que yo no merecía Música Música Por darme esta vida que yo no merecía Música 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 Que no lo merecías Señor Pero por tu gran amor y misericordia Le das esta oportunidad Gracias mis heridos Contarme esta vida que yo no merecías Gracias mis heridos Que sería de mi sitio en esta vida Gracias mis heridos Por darme esta vida que yo no merecías Dios Gracias mis heridos Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y digas no tengo contentamiento Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y digas no tengo contentamiento Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y digas no tengo contentamiento Quinceañera Tus padres y tus hermanos Te felicitan hoy Quinceañera 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 Tú debes de darle Gracias a tu creador Lo debes de darle Gracias a tu creador Quinceañera 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 Tus padres y tus hermanos Te felicitan hoy Quinceañera 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 Tú debes de darle Gracias a tu creador Quinceañera ¡Gracias!